Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos los deportes contándoles que Future Soccer se quedó con el título del torneo distrital de fútbol femenino que se desarrolló en el Estadio El Campín y que usted disfrutó a través de la pantalla de Capital. Una final muy disputada fue la que se vivió en la cancha del Estadio El Campín durante la final del torneo de fútbol para las mujeres de Bogotá de la cancha al estadio. El club Future Soccer y Sport Colombia dieron un buen espectáculo. Estoy muy contenta. Creo que este torneo que está haciendo el IRLA más visibilidad al fútbol femenino y más al fútbol bogotano que tanto hemos luchado y que ha sacado muchas jugadoras a la selección Colombia y al exterior. Future Soccer ganó 1 a 0. El único gol del partido fue un autogol de la defensora Lady Ruiz. Sin embargo, el encuentro se desarrolló con una importante posesión del balón en ambos terrenos y que tuvo como protagonistas a las porteras, principalmente a Camila Chuken, quien nos brindó la tajada del partido. El partido estaba muy apretado y la bendición fue que llegó ese gol a ese minuto y de ahí seguir creyendo, seguir teniendo fe y cuidar nuestro cero. El equipo campeón ha aportado importantes jugadoras a Independiente Santa Fe desde el 2016 y ahora su objetivo es lograr el título en la Copa Nottingham de Lolaya. Empezamos ganando títulos con Sur Oriente y terminamos ganando hoy este torneo y en Palmira. Las chiquiticas, todo. Creo que fue un año redondo y seguimos consolidando el nombre de una institución. En el Campín se vivió toda una fiesta del fútbol con show cultural, presentaciones musicales y actividades recreativas, abriendo un espacio familiar para seguir impulsando el deporte femenino de la capital.